La Virgen ¿Quién es el autor de la que se considera la primera obra literaria escrita en asturiano? ¡Ah, me falta por el roguero! ¿Quién conoce algún autor de la primera generación de Sordimiento? Joan José Sánchez Vicente ¡Tome! ¿Qué grupo de agro-rock arroexito con la canción? ¿Nunyes tú? Los barrones ¿Ahora bien puede decirme quién es el autor de la novela? ¿Alguien sabe en qué año se fundó la academia de la Junta Estudiana? El V960 ¿Qué lo haces en la? ¡Habllo! ¡Ahora sí! ¡Habllo! 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 ¡Gracias! Acabes de algamar mil años más para la lengua asturiana. ¡Gracias!